Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de requinto el día de hoy vamos a aprender la canción de duraznito con los hermanos michel es un requinto que está muy sencillo espero que les guste es una canción poco conocida pero lo quise leer como tutorial porque es una de los requintos muy interesantes de tocar el capotrasto está en el primer trasto está la tonalidad de la sostenido menor en el tono original les dejo en la descripción del vídeo el vídeo de la canción por si no la conocen y ya saben como todos los tutoriales primero va a tocar la velocidad normal mitad de velocidad para que se lo aprenda y al final una pista de ensayo para que lo practique y bueno vamos a empezar con este requinto ahora para aprender lo vamos a tocarlo a mitad de velocidad vamos a empezar con este video vamos a empezar con este video vamos a empezar con este video Música Y eso es todo de este requinto, espero que les haya gustado, nos vemos al siguiente tutorial. Música 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 Música